no más como se puso el día de hoy estoy alegre ya se les llenó a todas las terrazas de por este lado tienen que venir a estas fiestas aquí en aranda salisco 2024 miren nomás miren nomás que chingón toda la raza poniéndose lista para ir a ver a Julián Álvarez miren nomás miren nomás que de raza tenemos aquí en estas fiestas de aranda 2024 la 8 y tapatío por si tienen las dudas en venir o no miren no se lo pueden no 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 bueno esto fue todo para mí en este día la verdad bien chingón para que se vengan a disfrutar aquí en aranda salisco en estas fiestas 2024